A las 6 de la mañana de hoy, un automóvil Corsa, conducido por un hombre de unos 40 años aproximadamente, se dirigía por calle José Colombre hacia el sur. Al llegar a la esquina con calle San Martín, fue chocado en su costado izquierdo por una camioneta Chevrolet, conducido por una joven. Por el impacto, el auto giró hacia su derecha, y el conductor del mismo salió despedido, falleciendo casi al instante sobre la vereda sur de calle San Martín. La chica había tenido 22 años, 23 años, con otra chica estaba, y debe haber sido 4 chicos. Chocó, y bueno, el auto de allá, el hombre salió despedido, expulsado, y bueno. Y han estado acá hace una hora la chica. Ah, escúchame, en el automóvil, ¿venía otro ocupante, aparte de esta persona? No, solamente el hombre. Ah, solamente venía él. Solamente el hombre, sí. ¿Cómo pudiste ver vos a los jóvenes que estaban en el vehículo? Porque se ve que hay botellas de bebidas alcoholes. Sí, parece que estaban saliendo del baile de acá, y bueno, estaban... ¿De la calle Junín? Sí, un octavo, no sé, por acá. Eso hablaban. En la camioneta habían 6 jóvenes, 2 chicas, una de las cuales conducía a la camioneta, y 4 varones en la parte de atrás. En el lugar quedaron esparcidas botellas rotas de bebidas alcohólicas. Pero hay una foto aportada por un testigo donde se ve un tercer automóvil que desapareció de la escena antes de que llegara la policía. El tránsito estuvo cortado hasta pasar a las 10 de la mañana, ya que los vehículos quedaron totalmente inutilizados. Una de las chicas quedó atrapada con el pie, y no la podían sacar, y la sacaron y la han llevado. ¿La sacaron ellos o la pidieron conmigo? No, ellos. Ah, ellos mismos la sacaron. ¿Estaban conscientes todos cinco o no había algo? O sea, no es que estaban inconscientes. No, o sea, no es que estaban inconscientes, no. ¿Inconscientes por el golpe, digamos? No, no, estaban todos conscientes. ¿Están todos conscientes? Sí, por el golpe, sí, todo bien. Pero no estaban en buen estado, no se ven en el momento de que... Sí, bueno, no sé, salían de las fiestas, yo tampoco sé si no, tampoco sé de eso, pero salían de boliche y bueno. ¿Era chico joven o menores de edad? No, deben haber sido 22 años, 23 años.